Les vamos a mostrar lo que pasaba hace minutos nada más en Fuerza Republicana. Ricardo Buzzi hizo el lanzamiento de lo que es su plataforma electoral. Como todos tucumanos estamos hartos y recontrapodridos de la forma que gobierna el peronismo tucumano. Necesitamos transparencia, necesitamos ajuste de gasto político, necesitamos poner de pie a la Argentina y a nuestra provincia para que haya trabajo genuino, para que haya independencia de criterios y en definitiva para que haya nación, que es lo que más nos preocupa. Estoy seguro que vamos a ser acompañados porque el peronismo ha gobernado Tucumán durante 22 años y las consecuencias son catastróficas. 22 años gobernando con un poder judicial cooptado, con el Tribunal de Cuentas puesto a dedo por los propios peronistas y con la legislatura que es poco más que una escribanía. Y sin embargo, los resultados están a la vista. Tucumán está atrasadísima respecto de las provincias hermanas y ni que hablar respecto de las provincias centrales. Así que es absolutamente necesario terminar con este signo político que nos viene agobiando hace 22 años y dar una oportunidad a Tucumán. Y esa alternativa es, sin lugar a dudas, la Fuerza Republicana. Por su coherencia, por su responsabilidad y por las ganas que tiene nuestro partido de terminar con este modelo que nos asfixia, que nos agobia y nos ha empobrecido. Quiero preguntarles a Manzur, a Jaldo y a Alfaro de dónde sacan los dineros para pagar semejante campaña política. Todos saben la respuesta, ¿no? De nuestros bolsillos, por supuesto. Fuerza Republicana hace una campaña austera, como siempre, como está acostumbrado a hacerlo, con un gran esfuerzo personal para llegar con propuestas a todos los ricos. ¿Quién financia su campaña, justamente? Nuestra campaña, nosotros mismos, y el Estado Nacional. ¿Cómo? Nosotros mismos por nuestro autoculio y el Estado Nacional a partir de los aportes del Tesoro a los partidos políticos, de acuerdo con el último resultado electoral de cada partido. ¿Va a tener actuación de Fuerza Republicana? No queremos provocar mayor contaminación del virus. Nos extraña, sobre manera, que el peronismo está haciendo actos masivos y, sobre todo, que la doctora Chala participe de los mismos, que es quien hace los aconsejamientos sanitarios. Así que nosotros vamos a evitar actos masivos y vamos a hacer una caravana de vehículos por las ciudades de la banda de Río Salida al Derecho. En el conflicto del Consejo de Liberantes, se lo ha acercado mucho, de acuerdo a una posición política, a usted al Mansurismo. ¿Qué tiene para responder de eso? Que lo que queríamos era que el Intendente Mansur pida licencia, el Intendente Alfaro pida licencia, para despojarlo de los recursos públicos en plena campaña electoral. Lamentablemente, aún no lo hemos logrado. Pero lo propio queremos hacer en la Secretaría de Provincial. Necesitamos que los candidatos no manejen diarios públicos, porque eso es meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos. ¿En ese caso, en el caso de que se tomen este tipo de licencias, usted como legislador, que también está en ejercicio, ¿lo haría? Yo no manejo diarios públicos, así que no tengo por qué hacerlo. Eso tiene que hacer quien administra recursos. Mansur administra 200 mil millones de pesos al año de los vecinos. Alfaro maneja 14 mil millones de pesos. y Jaldo maneja 10 mil millones de pesos. Todos dieron los vecinos, así que son ellos quienes deben pedir licencias.